y aquí estamos en la summer week y oyees oyees negro tu compadre no me toques que te meto un guantazo que te meto va todo quinchada la ronda déjala la barra y píjate aquí esto es la barra déjala coge la montaña y nos vamos a la barrita nooo la que va a caer que no compadre estamos ahí chocamos sentidos vinculados no 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 y que te meten las putas zarpas